Presidente AMLO supervisa la entrega de acciones de mejoramiento urbano en Acapulco, Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó la entrega de acciones de mejoramiento urbano que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, en Acapulco, Guerrero. El propósito es que no haya contrastes de hoteles de gran lujo y colonias marginadas, sin servicios. Queremos que haya más igualdad. No queremos dos Méxicos, el de los de arriba, colmados de atenciones y privilegios, y el México de los pobres. Queremos un solo país para todos los mexicanos. Por eso es muy importante lo que se está haciendo en todas las colonias, afirmó el mandatario. El jefe del Ejecutivo reafirmó su compromiso con la actividad turística al tiempo que se genera bienestar en las comunidades. Nos importa mucho el turismo, que es una actividad económica buena, noble, además de que se genera riqueza con esa actividad, y eso es lo más importante. Se distribuye riqueza, se invierte en hoteles, en actividades turísticas, y se le da trabajo a mucha gente. Remarco. Recordó que el programa de mejoramiento urbano se aplica en otros estados de la República, y se extenderá a 50 ciudades más, entre las que se encuentran los municipios de Iguala y Chilpancingo, en Guerrero. El mandatario se comprometió con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a resolver el suministro de agua y la limpieza de la Bahía de Acapulco. El mandatario instruyó al titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, asumir el saneamiento en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos estatal y municipal. Aseguró que el presupuesto estará garantizado. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano destacó que en Guerrero la inversión para el programa de mejoramiento urbano es superior a los 750 millones de pesos, en intervenciones de infraestructura, drenaje, pavimentación y vivienda. Sostuvo que el Parque Papagayo es un referente a nivel nacional para el disfrute de los habitantes de Acapulco y turistas. Las obras de la primera etapa han concluido y en colaboración con el gobierno de Guerrero se terminará la rehabilitación de más de 22 hectáreas entre finales del 2020 y los primeros meses del 2021 con una inversión de más de 300 millones de pesos. Se tomó la decisión de rehabilitarlo porque es el pulmón verde de la ciudad y que también es obligación del Estado mexicano voltear a ver estos espacios públicos, recuperarlos, tener claridad de la identidad que van generando, enfatizó. La Sedatu realizó en Acapulco construcciones de calles, rehabilitó el centro de salud La Venta, tres escuelas primarias, dos escuelas secundarias, un centro deportivo, una unidad deportiva y tres canchas de fútbol, seis parques, un mercado público, una biblioteca pública y llevó a cabo obras de protección en una telesecundaria. Previo a este evento, el mandatario encabezó una visita al buque Escuela Cuauhtémoc, acompañado del secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán y del gobernador Héctor Astudillo Flores. Asistieron la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez, y la presidenta municipal de Acapulco de Juárez, Adela Román Ocampo. Informó Mister Politicón. Nos vemos el próximo video. Amigas, amigos de Acapulco, me da mucho gusto participar en la supervisión de esta obra de rehabilitación del Parque Papagayo. Voy a ser breve por tres razones. Primero, porque bueno y breve, doblemente bueno. Segundo, porque como decía el general Mújica, hechos, no palabras. Y tercero, porque ya no hay avión presidencial y tenemos que ir al aeropuerto, porque si no nos quedamos, nos vamos en viaje de ruta, cosa que no nos afecta en nada, no nos quita ni autoridad, ni prestigio, ni mucho menos dignidad. Bueno, ya ustedes escucharon cómo se están llevando a cabo estas obras de rehabilitación en colonias de Acapulco. El propósito es que no haya contrastes de hoteles de gran lujo y colonias marginadas. Sin servicios. Entonces queremos que haya más igualdad. Nos importa mucho el turismo, que es una actividad económica buena, noble. Además de que se genera riqueza con esa actividad. Y eso es lo más importante, se distribuye riqueza. Porque se invierte en hoteles, en actividades turísticas y se le da trabajo a mucha gente. Se ayudan trabajadores, sean meseros, camareras, se ayudan cocineros, chefs, transportistas, comerciantes. En fin, es una muy buena actividad económica el turismo. Pero al mismo tiempo tenemos que garantizar que haya bienestar. Que la gente no viva en la pobreza. No queremos dos atapulcos, dos guerreros, dos médicos. El de los de mero arriba, colmados de atenciones, de privilegios. Y el México de los pobres. Queremos un solo México, un solo país para todos los mexicanos. Por eso es muy importante lo que se está haciendo en Renacimiento, en Zapata, en todas las colonias. Y hay que continuar. Y también celebro el que se esté rehabilitando este parque importantísimo para Acapulco, para la gente del municipio y de todo Guerrero. Este parque Papagayo. Y hago aquí el compromiso frente al gobernador Héctor Estudillo. Y ante la maestra Adela Román, que me lo planteó en Palacio Nacional, decirle a Héctor Estudillo, a la maestra Adela Román, que vamos a ayudar para que se resuelva el problema del agua en Acapulco y también el problema de las aguas negras. Vamos a limpiar Acapulco. Vamos a limpiar la bahía para que no haya contaminación. Es mi compromiso. De modo que aquí Román Meyer, que tiene mucho trabajo, porque esto lo estamos replicando en varias ciudades. En ciudades fronterizas, en otras ciudades turísticas. Acabamos de estar la semana pasada. Estuvimos en Los Cabos, que se está haciendo algo parecido. Y ahora vamos a trabajar en 50 ciudades más. Aquí se va a incluir, ya lo mencionó el ciudadano gobernador, la rehabilitación urbana de Iguala y de Chilpancingo. Es también un compromiso. Y Román es el responsable, el encargado, de todo este programa de desarrollo urbano. Entonces le vamos a pedir a Román que también se ocupe del programa de saneamiento de la bahía. Y lo del agua, desde luego, con el apoyo de Blanca Jiménez de Conagua, les sugiero que se reúnan con el gobernador, con la presidenta municipal, los cuatro, con Blanca, Román, la maestra Arela, y el gobernador Héctor Azudillo, los cuatro. Se reúnan, que se elabore el proyecto, que se defina cuánto es el presupuesto. Y ya, les puedo decir, está autorizado el presupuesto. Muchas gracias. A todas y a todos ustedes. Y nos estamos encontrando. Siempre voy a estar visitando Guerrero. Nos vamos a seguir encontrando siempre. No olvido a Guerrero. Este es un estado que llevo prendido en el corazón. Muchas gracias. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!